En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12 Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, y Dios los ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto, los apóstoles. En el segundo, los profetas. En el tercero, los maestros. Después vienen los milagros. Luego, el don de curar. La beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. El don de interpretarlas. San Pablo se esfuerza por hacer entender a la comunidad de Corinto, y esto nos sirve a nosotros, la unidad del cuerpo de Cristo. Está diciendo que Cristo es un cuerpo que tiene muchos miembros, y que nosotros somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Y la manera como lo prueba, dice San Pablo, es que hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Un bautismo de fe, un bautismo en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, es un bautismo que nos da la unidad. Cuando se encuentran dos personas bautizadas, fluye entre ellas una relación de unidad. Los dos son parte del mismo cuerpo. Si nosotros descubriéramos esta profundidad de nuestra relación entre personas, que nos une no solamente un tema de negocios, de economía, de trabajo, de amistad, de deporte, no, nos une algo más profundo. Somos bautizados en un mismo espíritu. Es decir, tenemos el espíritu de la unidad y de la comunión para formar un solo cuerpo. Es interesante cuando uno encuentra una persona convencida de la unidad y de ser iglesia, porque va buscando que los problemas que se van presentando se vayan solucionando por la vía del diálogo. Y entonces ahí obra el Espíritu Santo, buscando la comunión, buscando la unidad. No es que no se presenten conflictos. Los conflictos hacen parte de la vida. Lo importante es saber cómo manejar esos conflictos desde la perspectiva de la unidad para que después de una situación conflictiva salgamos fortalecidos diciendo a pesar de las diferencias que hay entre nosotros, a pesar de que los miembros del cuerpo son distintos, tenemos nosotros una misión de unidad y eso nos une. Es más lo que nos une que lo que nos divide. Nos une el Espíritu de Cristo Jesús en el cual hemos sido bautizados. Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, sirve al Señor con alegría, entra en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7 En aquel tiempo, iba Jesús camino a una ciudad llamada Naín, e iban con Él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo, No llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo, Muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca, y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está caminando, y va caminando hacia la ciudad llamada Naim. Allí se va a encontrar, a la entrada del pueblo, una situación dolorosa, una mamá, que va a enterrar a su hijo único, pero además ella es viuda. Todo esto tiene una simbología. ¿Quién es esa mujer? Es la humanidad toda, es la humanidad necesitada de vida, va a enterrar a su hijo único, y quedará en la soledad. Esa mujer es representación de tantos hombres y mujeres que viven la soledad en el mundo, que no encuentran compañía, que no encuentran alguien para caminar en la vida, que no encuentran consuelo, que no encuentran apoyo. Jesús no necesita muchas explicaciones. Él la entiende, la capta, y por eso se acerca, y primero consuela a la mamá, no llores, y luego le da una orden al hijo, y lo revive. Ese Jesús entra a nuestras casas. Yo sé que las mamás vibran con este evangelio, porque sienten que Jesús les dice, no llores, cuando ellas están sufriendo por uno de sus hijos. Pero ese hijo es cada uno de nosotros. Pero esa madre es la iglesia que está sufriendo también, viendo a sus hijos dispersos por el mundo, equivocados en distintos caminos, sin vida. A través de esa mamá, se acerca Jesús, para consolar a la iglesia, y para dar vida a través de los sacramentos, a la humanidad que lo necesita. Me gusta ver en las parroquias personas comprometidas con la catequesis, con la pastoral de la salud, con la liturgia, con el canto. De esa manera, están poniendo al servicio de toda la comunidad, los carismas que Dios les ha dado. Pero además, están dando vida y unidad a la iglesia, están consolando a la humanidad, están siendo instrumento de Dios, para consolar a otras personas que necesitan ese mensaje de unidad y de solidaridad. A muchas personas, el Señor les está diciendo, a ti te lo digo, muchacho, levántate. Es una orden de vida, es un anticipo de la resurrección de Jesús. Y todos nosotros podemos recibir, en distintos momentos de la vida, un anticipo de la resurrección de Jesús. Hoy, para usted, para mí, para nuestros familiares, para nuestras ciudades, el Señor nos va a decir, a ti te lo digo, levántate. Gracias, Señor, por regalarnos el don de la vida, y por invitarnos a caminar contigo. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.